Música Mi nombre es Fernando Lucumí Gómez, soy oriundo de aquí del municipio de Villarrica. Pues la verdad es que hace un tiempo de unos 15 años yo vengo trabajando en la disciplina del atletismo, en la cual pues hemos empezado desde cero, al comienzo del trabajo que hemos hecho pues hemos tenido dificultades, falencias, pero a través del tiempo nos estamos fortaleciendo por cuanto ha habido el apoyo principalmente de los padres de familia, de los niños y pues ahora últimamente la parte administrativa también se ha involucrado en este tema. Dentro del atletismo trabajamos las modalidades saltos, que indica salto largo, salto tripe, salto con pértiga y también trabajamos lo que es velocidad, todo lo que tiene que ver con velocidad, parte plana, carreras y también trabajamos lo que son los lanzamientos, los lanzamientos incluidos lanzamiento de balas, discos, jabalinas, martillos, todas esas modalidades son las que incluyen el atletismo a nivel del mundo, pero lo estamos organizando, formándolos aquí en nuestro municipio de Villarrica. Pues yo comencé con como con 18 muchachos, digamos así como desde el 2008, 2009, ahora ya tenemos un grupo más o menos de 70 niños que vienen en diferentes categorías y los trabajamos en los días martes, miércoles, jueves, viernes, los sábados vamos a hacer chequeos, a ver cómo los muchachos van progresando y pues ese es el tema a referirse. Pues logros a nivel personal consolidarme como entrenador de atletismo del departamento del Cauca y pues me fui a hacer una capacitación en Armenia en la cual ya quedé dispuesto para ser entrenador de Colombia en la parte formativa o en la parte competitiva, eso como logro a nivel personal. Otro logro a nivel personal es como la carrera que hice en la Universidad, Escuela Nacional del Deporte, es un logro personal que a la edad mía me fortaleció para seguir estando en esta disciplina deportiva. Ahora, hablar de logros a nivel del atletismo de los niños, de los muchachos, hemos cogido, hemos tenido logros en la cual nos hemos abanderado con medallas de oro, plata, bronce, pero vamos a hablar más específicamente a nivel de nuestro municipio, a nivel del mundo. Hemos apoyado a un joven que se llama Luis Fernando Lucumí Villegas, la cual estuvo en el 2014, obtuvo una medalla de plata en los Juegos Olímpicos, seguidamente el mismo fue hace seis meses, fue a los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, allí obtuvo una medalla de bronce y los campeonatos mundiales a los cuales le ha ido, también le ha ido muy bien, acogiendo medallas de plata, de bronce, igual. No hemos podido organizar una medalla de oro porque la verdad es que en el mundo hay muy buenos deportistas. Seguidamente tenemos el joven Oscar David Cometa, en la cual él ha participado a nivel internacional en Chile, a la cual se cogió una medalla de oro, dejando en alto los colores de Villarrica hace unos dos años. Ahorita últimamente, hablando ya a nivel mundial, el compañero, el deportista José Alejandro Mesú Ochoa, quien la cual se desplazó a la ciudad de Francia a un Grand Prix y cogió medalla de bronce, siendo él un niño juvenil y corrió con los mayores del mundo. Eso me parece que es un gran logro a nivel deportivo que se ha logrado. Todos estos muchachos han estado conmigo. Pero también tenemos que hablar de la niña Chelsea Romero, la cual ella ha participado también en Juegos Nacionales y también en Juegos Suramericanos, en Juegos Suramericanos se obtuvo una medalla de oro en relevo y una medalla de plata en la prueba de 100 metros. Chelsea Romero es de la vereda La Palma y ya auspiciando los momentos en que aquí nuestro municipio no ha tenido como el espacio para fortalecer, se tuvo que ir para la ciudad de Puerto Tejada, la cual ella todavía está trabajando, está fortaleciéndose. A nivel de la disciplina del atletismo. El sueño principalmente sería ir a dirigir en algún momento la Selección Colombia o ir como miembro de la Selección Colombia a un campeonato mundial o internacional, la cual no se ha podido, pero ya con la capacidad, los esfuerzos y la capacitación que hemos hecho, nos sentimos con la capacidad para afrontar ese reto que algún día mi Dios nos dará y saldríamos adelante con eso. En estos momentos los muchachos están muy entusiasmados por cuanto se están dando unos resultados bastante grandes, bastante inmenso. estamos trabajando también en la parte de lo que tiene que ver con el atletismo de los Juegos Intercolegiados. Aquí también tenemos fortalezas, pero también tenemos que hablar del atletismo a nivel de discapacidad. ¿Por qué? Porque en la discapacidad se está fortaleciendo por cuanto tenemos muchachos que también ya están trasegando ese deporte y estamos sacando buenos elementos para que representen al municipio de Villarrica. Me siento satisfecho porque desde el tiempo que yo comencé a gestar esta disciplina deportiva se ha fortalecido con sus pequeños impases, sus pequeñas falencias, pero es el querer de los niños, de los muchachos, de los jóvenes y el querer mío porque yo quiero que en nuestro municipio siempre, siempre en cualquier evento que haya la participación y tengamos un logro, un logro que signifique que en Villarrica hay potencia y hay cómo disfrutar ese deporte. Entran personas mayores en atletismo, en la parte de discapacidad principalmente, en ellos son personas mayores y hay juveniles que estamos buscando que ellos también dependan económicamente de ellos, que se ganen sus medallas a nivel de los campeonatos nacionales y allí tendrán las opciones a nivel departamental, que el gobierno departamental les apoye económicamente a ellos. ¿Qué debe hacer una persona que desee ingresar a la escuela para practicar el atletismo? Bueno, es que primero que todo le guste, tenga la intención de acercarse, aquí le hacemos pues digamos un análisis, no exhaustivo, pero sí, lo primero que venir es con el deseo de hacer deporte, hacer el atletismo y venirse en su ropa deportiva y acá le hacemos una entrega de un documento de caracterización para que quede inmerso dentro de la escuela de atletismo del municipio de Villarrica. Pedirle a la comunidad que siga respaldando esta disciplina deportiva en la cual pues nos sentimos agradados a que ellos, los niños, los padres están ayudando a que esto se dé y que lleguen los niños que sean para nosotros organizarnos y déjeme decirle a Alfredo que tenemos una profesora que también nos está colaborando, se llama Sandra, también vive en el barrio Valentín Ramos, ahí estamos trabajando mancomunada, estamos trabajando de la mano, por eso en Ibagué fuimos con una delegación de 22 deportistas, niños y niños entre las edades de 5 a 14 años y obtuvimos 32 medallas, 13 de bronce, 13 de oro y 6 de plata. ¡Sale, sale, salen todos, salen todos hasta el medio! Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Nelson Loa, todo el mundo me conoce pues como Tania, ¿no? Llevo más o menos 30, 35 años en esta cosa que más me gusta a mí, en una de las cosas que más me gusta que es el fútbol, el trabajo con los niños y niñas de nuestro municipio, siempre he estado trabajando, haciendo una labor más que social y que deportiva, igual se le ha inculcado a la parte deportiva pues en la cuestión de que tenemos que sacar talento, porque esta es tierra de talentos, ¿no? En este momento tenemos un total de 180 niños en todas las categorías, desde babies, teteros, hasta la categoría prejuvenil, que es la categoría sub-17. Desde que tuvimos los inicios aquí con la escuela de fútbol, pasaron por nuestras áreas deportivas, estuvo Adrián haciendo sus primeros pinitos, estuvo Cristian Nazarí, estuvo Javison Escobar, luego ya se vino otra camada de deportistas, donde en este momento tenemos a Nilsson Castrillón, estuvo en el Deportivo Cali, Tolima, ahora está haciendo parte del Junior de Barranquilla, Brian Montaño, es de Pradera, pero ha sido también hijo de Villarrica, se formó acá en la escuela de nosotros. Tenemos ahora en el Deportivo Cali está Kevin Gómez, ya en el equipo cerca, el equipo profesional, en la sub-20, está también Valery, tenemos también, aparte del equipo femenino, también de ahí sacó sus frutos, también Valery, que se formó con hombres, ahora está siendo parte del equipo profesional del Deportivo Cali, y por ahí haciendo pinitos ya en divisiones menores, también tenemos a Romaña, está en Orsomarzo, o sea que aparte del trabajo social, también se ha hecho un trabajo deportivo. Pues ha sido un apoyo muy mínimo, y a sabienda de que nosotros siempre trabajamos para nuestro municipio, la escuela está, dice que se llama Deportivo Cali, pero en toda parte resaltamos a nuestro municipio de Villarrica por delante, ha sido mínimo y nosotros en verdad que quisiéramos y queremos de que con todo el apoyo que el alcalde le brinda a todos nuestros deportistas del Cauca, de nuestro departamento y de nuestro municipio, por ejemplo, deberíamos tener un poquito de más apoyo. Yo pienso que el deporte no es solamente para ser profesional, el deporte, y estoy hablando del deporte en general, hablando del fútbol, natación, atletismo, olivol, patinaje, el deporte es salud, aparte de todo el deporte es salud, el deporte nos saca de ese éxtasis, de esa parte emocional que nosotros tenemos cuando no hacemos nada. Entonces yo pienso que las puertas siempre están abiertas para todos nuestros niños y niñas de nuestro municipio, para que siempre estén haciendo la práctica deportiva, que siempre estén haciendo deporte. Hola, mi nombre es Valerín Loba Vázquez, jugadora del Deportivo Cali, y mis inicios fueron en el club Cali-Villarrica. Empecé a entrenar desde los cinco años, y ya en el club como tal llevaría unos aproximadamente nueve, diez años cruzando con ellos. Todos mis inicios fueron desde prácticamente con los hombres, toda la niñez mía prácticamente fue siempre entregando con hombres. Estaba en el equipo de la Academia del Deportivo Cali, Me acuerdo tanto fue un febre, un enero, perdón, allá a finales de enero, fui convocada, gracias a Dios, al equipo profesional femenino, y pues sí, eso. Estamos preparándonos para la Libertadores, aunque yo no podré concursar ese torneo, pero ya estoy viviendo la experiencia de estar en un equipo profesional. Como es mi primera experiencia, estoy demasiado sorprendida por el trato que me han dado, especialmente en el club. Las compañeras, las muchachas son muy queridas, y lo fueron desde el primer momento que yo llegué, que me acogieron muy bien. Yo simplemente les puedo dar como una enseñanza, que es que nunca dejes tus sueños. Si tienes el fútbol como prioridad, preocúpate por cumplirla, porque es tu sueño, y pues tienes que seguirlos sin importar qué obstáculos te pongan. Siempre tienes que vencerlos y luchar por cumplirlos. Mis sueños, algunos ya están cumplidos, como es poder estar en un equipo profesional. Ahora mi siguiente paso es ser titular de la Selección Colombia y ser una figura más. Valerina, ¿quién tiene que agradecerle todo este avance que ha tenido en su carrera profesional? Principalmente aquí donde yo me crié, hablo deportivamente al profesor Nelson Loboa, que fue el que me siguió desde muy pequeña y siempre confió en mí. A todos los profesores de la academia también, estoy muy agradecida con ellos. Y a los profesores del Club Femenino Profesional y también agradecerle a ellos. Yo sueño llegar y estoy trabajando para ello, para llegar a ser la mejor deportista de Colombia y de todo el mundo. La actitud es primordial porque la actitud vence el talento, así que eso es lo primordial que hay que tener presente. La disciplina también. Tiene mucha disciplina para lograr tu objetivo. Les digo que, por favor, si eso es lo que ustedes quieren para su futuro, no dejen de luchar. Tienen que luchar porque es que eso es lo que ustedes quieren para su futuro y les mando muchas fuerzas y bendiciones, muchos éxitos y lo van a cumplir. Muy buenas tardes. Mi nombre es Leiner Ramos. Soy formador deportivo aquí en el municipio de Villarrica. El futbolista profesional, donde me formé en las inferiores de la América y tuve la posibilidad de jugar algunos partidos en el equipo profesional. En Cortuduá, siete años, en Huila, en Cartagena, en Pasto, son los equipos que milité en el fútbol profesional durante once años. Y desde ahí me dediqué a la formación deportiva, aquí en mi municipio, con los niños de este bello municipio de Villarrica, tratando de aportarles lo poco o lo mucho que aprendí en el fútbol y en la formación como persona. En este momento tengo 80 niños, de 6, 5 años, a 14, 15 años. Bueno, en esto es bastante difícil, ya que culturalmente acá en nuestro municipio es muy difícil que los padres apoyen a los niños, pero se han ido haciendo ese ejercicio, trabajando con ellos, con escuelas de padres, para concientizarlos del trabajo tan importante que hay que desarrollar con los niños, el apoyo de los niños, dedicarles ese tiempo de calidad a los niños. Entonces, en esa parte, el apoyo de los padres ha venido creciendo, ha venido mejorando. Es un aspecto bastante importante el deporte en diferentes disciplinas, como fútbol, atletismo, baloncesto, patinaje, natación, tantas disciplinas, voleibol que hay, nos ayuda mucho a mitigar un poco esta parte de ese flagelo que nos está afectando tanto a nosotros, la violencia, la delincuencia, la drogadicción, bueno, tanto tiempo, tantas cosas que están pasando, el deporte es bien importante, por ende, es conveniente, ¿no?, de que las empresas, la alcaldía municipal, que está haciendo un trabajo bastante importante en esa parte, de apoyar los monitores, de apoyar el deporte, para poder aportar en esa parte y que los chicos tengan el tiempo libre, ocupado en una actividad tan bella como es el deporte. Los padres son un factor bastante importante en el desarrollo deportivo y formación como persona de los niños, es muy importante que ellos apoyen, que ellos siempre estén ahí, que estén sacando ese tiempo de calidad, ¿sí?, para apoyar a sus niños y más en este tiempo que estamos viviendo, ¿no?, es un tiempo bastante peligroso, donde el mundo está ofreciendo cosas muy malas, entonces necesitamos que los padres siempre estén ahí, esa es la invitación a ellos, a los que me puedan ver, me puedan escuchar en este momento, que necesitamos mucho el apoyo de los padres para sus niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!